La salsa vive, esto es enclave pa, esta salsa no la para nadie, baby esto es para ti Así te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque hacía un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento Pero no hay algo urgente que decirte hoy, estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha faltado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapó el sol Yo estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor La salsa libre, es lo que me traigo esta, estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor, agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor, agonizando, vuelve por favor ¡Ey, Claudio! Apuro dolor, agonizando, ay, tu warrior Pollo mío, las noches me dicen a puro dolor Apuro dolor, apuro dolor Apuro, apuro dolor, apuro dolor A puro dolor, agonizando, afuero dolor Apuro, apuro dolor, pura puro dolor Apuro dolor No hay más, no hay más Vida Envuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Demuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor 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 A puro dolor